Yo siempre quise crecer, pero donde iba me decía falta, falta, hasta que un día me aprobaron el crédito y me fui para arriba. Ahora tengo mi platita bajo el colchón, pero ahí no está segura. Por eso voy a ahorrar y abriré mi cuenta premium en el Banco Económico. Abre tu cuenta premium en el Banco Económico con solo 350 bolivianos y gana un auto por mes. Banco Económico, el banco de nuestra gente.